Y el Ministro de Salud confirmó que se aplicará una dosis de refuerzo a grupos específicos en primera instancia. Aún se desconoce cuándo comenzarán con este proceso todo esto en medio del anuncio de la instalación de dos plantas de Sinovac en nuestro país. Muy buena noticia. Daniela González con todos los detalles. Daniela. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, falta definir la fecha y el esquema de vacunación, pero hoy día en la mañana el Ministro de Salud, Enrique París, confirmaba que se necesitará una dosis de refuerzo para grupos específicos de la población, principalmente para aquellas personas que tengan respuesta inmunitaria baja o nula contra las vacunas del COVID-19. Todavía está en estudio el esquema que se necesitará. De hecho, el Ministro decía que hoy día habrá una reunión para evaluar el estudio clínico que se está realizando en la apuesta central y que precisamente está estudiando cuál es el esquema de vacunación que se inoculará en la tercera dosis. Todo indica que las personas que recibieron Sinovac con su esquema de vacunación completo necesitarán Pfizer y aquellas que recibieron Pfizer necesitarán AstraZeneca. Además, la fecha no está confirmada, pero todo hace ver que podría ser en septiembre y serían los pacientes inmunosuprimidos, la tercera edad y el personal del área de salud quien recibiría esta dosis de refuerzo. Vamos a revisar las palabras del Ministro de Salud refiriéndose a este tema. Se confirma que vamos a iniciar un programa de dosis de refuerzo. Quisiera llamar tercera dosis. ¿Por qué? Porque hay personas que naturalmente comienzan a ver disminuida su inmunidad. Por ejemplo, una persona que tiene un cáncer, una persona que está con un tratamiento justamente inmunosupresor, algunas personas que tienen problemas para desarrollar bien su sistema inmunitario, los adultos mayores. Entonces, tenemos que reforzarles a ellos su respuesta inmunitaria ante el coronavirus. Hay personas que por razones fisiológicas o por razones de enfermedad, por razones personales, comienzan a mostrar una caída en su cantidad de respuesta inmunitaria y esas personas van a ser las primeras que van a recibir esta dosis que hemos llamado dosis de refuerzo. Yo creo que está prácticamente decidido. Falta aclarar la fecha en la cual vamos a partir y los esquemas que vamos a utilizar. Esta información se da a conocer cuando también la autoridad sanitaria confirma que en nuestro país se ha alcanzado el 80% de la población vacunada con su esquema de inoculación completo. ¿Qué pasa en la región metropolitana? Porque se celebra lo que está pasando a nivel país, pero en la región metropolitana todavía falta un poquito para alcanzar al 80% de la población objetivo vacunada. Aquí tenemos un 78%, faltan 160.000 personas que se vacunen para alcanzar esta meta, que entre otras cosas permitiría, por ejemplo, retrasar el horario del toque de queda. Vamos a revisar las declaraciones del ministro de Salud, refiriéndose específicamente al tema de la región metropolitana. Revisemos. Entre ayer y antes de ayer, perdón, el lunes y martes, se vacunaron 210.000 rezagados. Parece que fue muy positivo el estímulo que dio el ministro Belorio. Por lo tanto, nosotros pensamos que probablemente si seguimos a esa velocidad y contando con la vacuna suficiente, quizás a fines de agosto puedan llegar a esa cifra. Pero no quiero, no quiero, no quiero polemizar con el gobernador Orrego, pero la región metropolitana no puede tener otros criterios diferentes al resto de las regiones. Bien, son todas noticias que se dan a conocer en un contexto de actividad que se realizó en horas de esta mañana en la Universidad Católica. Acá llegaron algunos ministros de Estado acompañados de la delegación china de Sinovac en nuestro país, la que vino a visitar nuestro país. Y eso porque se ha confirmado que se construirán dos plantas de Sinovac en Chile. Una estará ubicada en la región metropolitana y funcionará en primera instancia para el llenado y la distribución de vacunas. Y otro será un centro de innovación ubicado en la región de Antofagasta que servirá para la investigación y para la realización de otro tipo de vacunas que no solamente son para el coronavirus. Recordemos que Sinovac realiza las vacunas para hepatitis y también para la influenza. Es una inversión de 60 millones de dólares, que significará que en nuestro país se producirán 50 billones de vacunas CoronaVac al año. Y eso permitirá, sin duda, seguir con el proceso de inoculación contra el COVID-19 de forma periódica, por lo menos todos los años. Hoy día conversamos nosotros con el ministro de Ciencias porque este es un avance muy importante para la innovación científica, por eso conversamos con él, y también con el doctor Alexis Kalergis, el encargado de liderar los estudios de Sinovac en nuestro país. Revisemos esas declaraciones. En esta etapa lo que va a hacer Sinovac en la región metropolitana es lo más urgente, a raíz de la alta demanda que hay de vacunas a nivel nacional, internacional, es partir con envasado de un producto que va a ser importado desde China. Ahora, lo que ellos buscan es poder completar el proceso desde el desarrollo de la vacuna como tal, y eso es lo que se plantea iniciar en Antofagasta. Ahora pasamos a una nueva etapa, una nueva etapa de manufactura, manufactura asociada a la investigación y desarrollo. Una manufactura que va a poner la ciencia a servicio de la salud de las personas, pero también relacionamos la ciencia con inversión. Bien, dos plantas entonces que comenzarán su funcionamiento en marzo del año 2022. Falta muy poquito para esa fecha y es una noticia que sin duda las autoridades destacan. Además que se ha visto un descenso considerable en la cantidad de contagios en las últimas jornadas. Hoy día se informó una positividad de 1,8%, una de las más bajas en la historia de la pandemia, pero por supuesto que las autoridades llaman a no relajar las medidas de prevención, sobre todo cuando se anuncia esta dosis de refuerzo, que precisamente lo que busca es aumentar la respuesta inmunitaria en los pacientes que tienen baja respuesta o nula respuesta ante las vacunas del COVID-19. Así que son buenas noticias por un lado, pero por supuesto que el llamado sigue siendo el mismo, no relajar las medidas de prevención y seguir cuidándonos contra el COVID-19. Daniela González, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.